Con dinero baila el ferro Pero hoy cuando no hay manera Se tiene que aguantar barán De mucha gente culera Y ponerle un chico de ganas Pa' salir de la pobreza Un dolor traen en su pecho Pero hoy todo es diferente Coranderos de su tierra Sin monedas ni billetes Por Murga le batallaron Los apoyo poca gente Para Washington llegaron Después a Atlanta se van Con una meta en su mente Empiezan a trabajar El negocio de peligro Billetes en cantidad Invirtiendo en un negocio Limpio y lo echaron a andar Hoy maquinaria pesada De su empresa manejar Camionetas a su gusto Ya se han podido comprar Armas y buenas mujeres Han podido disfrutar Como da vueltas la vida Después de pasarla mal Y a llevar saludazos a mi compa Salomón Y al compa José Alfredo Y a sus papás Y a toda la familia Pimentel Yo soy el plebe del sur Un día muy de madrugada Les cayó a casa el gobierno Y hubo tiempo de vestirse Para correr en el cerro No lograron agarrarlos Pero a como le sufrieron Gracias a Dios no lograron Alcanzarlos ni con perros Salomón y José Alfredo Pimentel es su apellido Cuando alguien quiere riquezas Tiene que dejar los vicios Lo de ellos eran las hembras Pero están comprometidos El dinero no lo es todo Pero la vida es más fácil Desgraciadamente ahorita Tanto tiene, tanto vale De guerrero los hermanos Y fue un orgullo cantarles Ser de rancho lo impidió Que pudieran levantarse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!